Sí que se llamaría rabia ver que, por otro lado, te están saliendo las cosas muy mal. Yo creo que eso es lo que sacas de ti y dices, joder, ahora tengo que hacerlo bien. No tengo buena suerte o no lo sé, porque sí que justo en estos años olímpicos, en los ciclos olímpicos, he tenido el golpe de mi hermano y luego el año pasado lo de mi entrenador. Yo, personalmente, a mí me lo ha enseñado todo y ha estado a mi lado, viajando conmigo muchísimos años. Y de momento para otro, pues ya no. Entonces, traer una medalla a casa por él sería lo mejor que me ha pasado. Toda persona tiene que tener una etapa así, una etapa que te exija mucho, para luego tener una base. Para el deporte de invierno en general, tener una medalla después de tantos años que nos ha tenido, es una meta que me he propuesto y quiero tenerlo algún día.